Yo quisiera expresarles a ustedes mi beneplácito de que podamos avanzar con esta acción. Yo la resumiría en muy pocas palabras. Menos burocracia, menos trámites, más atención, más gobierno que atiende y resuelva, menos gobierno que publique. Sin duda esta es una acción muy importante, a lo mejor de las que no llaman mucho la atención, pero que sí son significativas para todo gobierno municipal y también estatal y federal. Es un día muy especial, hay una gran actividad, la agenda es muy fuerte, pero no quisimos dejar de acompañarles en esta reunión en donde aprovechamos para expresar nuestra solidaridad, respeto a todos los grupos organizados en beneficio de Guerrero, que trabajan por Guerrero, que trabajan por México. El día de hoy llegará un vuelo a Acapulco que viene de Los Ángeles, un vuelo que se recupera después de varios años. Hoy estará llegando en la tarde al puerto de Acapulco, ahí estará el ordenador. Creo que es muy importante también que cada quien asuma su responsabilidad en cada una de las áreas del gobierno para que podamos cada día hacer gobiernos de mayor servicio, hacer gobiernos que compliquen menos, hacer gobiernos más abiertos, hacer gobiernos que fortalezcan las ventanillas únicas. Este es un tema de mucho tiempo, pero que sigue siendo una exigencia social. Bienvenidas y bienvenidos todos, a todos ustedes aprovecho la ocasión para expresarles mis mejores deseos en la proximidad de los días especiales de diciembre del 24 y 25, y con motivo del inicio del año también que el deseo más firme del gobernador del Estado es que a nuestro Estado le vaya mejor. Ayer tuve la oportunidad de estar platicando con el presidente de la República en la noche, en Los Pinos, le di a conocer una, diríamos, gran disposición para escucharme por parte del presidente Enrique Peña Nieto de los problemas de Guerrero, de lo que esperamos en la temporada ocasional, de la intercambio siempre para Guerrero es muy bueno. Reciban pues ustedes mi saludo fraterno, mis mejores deseos por realidad, y por supuesto, mi reiterado agradecer también de que el año 2018 sea mejor para todas las familias de Guerrero. Muchas gracias, felicidad. Gracias, señor gobernador. Finalizamos esta instalación del sistema estatal de mejora regulatoria. Gracias a todos.